¿Qué es el poder popular sobre las élites? En los gobiernos patriotas y progresistas, surgimiento que empezó con la llegada del querido amigo comandante Hugo Chávez Frías en 1999 a nuestra querida Venezuela, pero que continuó con Néstor, con Lula, Tabaré, Michelle, Cristina, Daniel, la Revolución Ciudadana, Fernando Lugo, Pepe Mujica, Dilma, Salvador Sánchez, Manuel Zelaya. La primera década del siglo XXI de América Latina no fue una época de cambios, fue un verdadero cambio de época. Pero escúchenme bien, no nos engañemos, ese momento histórico ya terminó. Hoy esas fuerzas de derecha están recuperadas, están articuladas nacional e internacionalmente, con estrategias de poder y, por supuesto, con la descarada complicidad de la prensa nacional e internacional y de los países hegemónicos de siempre, como hemos visto en la ya mencionada última iniciativa del presidente Obama. Es la llamada restauración conservadora, en referencia a episodios de restauración monárquica, como el que se dio en Francia entre 1815 y 1830. Lucharon por volver al pasado, por imponer nuevamente el poder real y lo lograron, por corto tiempo, pero lo lograron. Ya fomentaron golpes de Estado directos, cuando no tenían una estrategia clara, era muy burda. Miren que los cuatro o cinco golpes de Estado, de hecho empezó en Venezuela en el 2002, pero luego tuvimos 2008 Honduras, 2009, 2008 Bolivia, 2010 Ecuador, Paraguay, Lugo, dos exitosos, Honduras y Paraguay, tres fracasados, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero se dieron cuenta que por ahí no iba el asunto, que nuestros ciudadanos no iban a tolerar nuevamente estos golpes de Estado tan burdos y han refinado sus procedimientos. Al principio hicieron golpes de Estado directos. Les decía, lo consiguieron en Honduras con Celaya, en Paraguay con Lugo, pero no lo lograron en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Ecuador, aquel nefasto 30 de septiembre de 2010. Pero si en nuestros países los golpes directos ya no funcionan, acuden a otras tácticas, como fomentar los golpes blandos. Lo estamos viendo en Venezuela, persistentemente acechada por estas fuerzas derechas nacionales e internacionales. Los golpes blandos, es decir, buscan crear conmoción social para alentar una caída de los gobiernos democráticos. Lo han intentado muchas veces Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador. Cualquier pretexto es bueno. En el caso ecuatoriano, la ley de agua, la minería, el Yasuní, el Código Integral Penal, el Código de Trabajo, hasta la cocina de inducción, les insisto. Es muy peligroso que tengan éxito nuestros gobiernos. Es muy peligroso que tenga tanto éxito la Revolución Ciudadana. Otros pueblos también la exigirán. Así que hay que acabar con estos procesos. Compatriotas, compañeros de lucha, se viene en tiempos duros. Ese cambio de época, ese aturdimiento de la derecha, esa desarticulación, desorganización, en la primera década del presente siglo, ha pasado, ha sido superada esa etapa. Hoy hay una restauración conservadora en marcha. Y lamentablemente, con la complicidad de la supuesta izquierda radical, que realmente es el sector más conservador, oponiéndose a todo, todo el tiempo. ¿Cómo buscan hacerlo? Manipulando la información con sus medios de comunicación. Exagerando los problemas, que obviamente los hay. Y minimizando los logros, que en cambio son muchísimos. Utilizando la mentira, la desinformación, la injuria, para conseguir sus metas. La última etapa, no sé si se han dado cuenta, hace unas dos semanas hablan de que el gobierno está quebrado. Ya llevan meses diciendo que tenemos altos impuestos. ¿Cómo lo quieren lograr? Financiando de manera criminal a infiltrados que promueven la violencia en la sociedad. Y lo que es peor, entre los colegiales. La restauración conservadora actúa de manera globalizada. Y en nuestra América lo hace también valiéndose de ONG financiadas desde el primer mundo. Con funcionarios muy bien pagados, se presentan, por ejemplo, como defensores de la naturaleza. Cuando en sus países de origen sustentan el sistema inhumano que está causando el calentamiento global. Financian, supuestas fundaciones nacionales, que en verdad son partidos políticos fracasados en las urnas. Y lo financian para hacer oposición a nuestros gobiernos. Y también cuentan, como lo mencionó Guillón, una institucional regional y mundial, esa se refirió a la parte financiera, en función del status quo, como la propia CIDH, feroz enemiga de los gobiernos progresistas. Básicamente por habernos osado enfrentar a uno de los poderes fácticos más grandes del mundo, el poder mediático. La restauración concedora existe, no lo duden, y la mejor manera de enfrentarla es así. Con la unión de los movimientos progresistas de nuestra América y del mundo. Compañeras y compañeros, nuevamente felicitaciones a los organizadores de este maravilloso evento. Cuánta esperanza dan eventos como este. Felicitaciones a ti, Doris, que es la Secretaría Ejecutiva de Alianza País, que está realizando un extraordinario trabajo. En Latinoamérica avanzamos en la construcción de sociedades más justas y soberanas. Y sin duda los adelantos que debemos proteger ante la arremetida de la derecha son mucho más importantes que las divergencias que podamos tener en torno a algunos temas. Este encuentro debe ofrecerle a la región la creación de una plataforma permanente para que la izquierda latinoamericana comparte una amplia agenda programática a corto, mediano y largo plazo. La derecha tendrá recursos ilimitados, materiales, financieros, mediáticos. Nosotros debemos tener ideas, propuestas ilimitadas, compatriotas. Vamos a construir agendas comunes. Vamos a defender a los gobiernos democráticos y progresistas de la región. Vamos a seguir construyendo esta patria grande soberana con todas las manos y todas las voces humanistas de esta hermosa Latinoamérica. Con infinito amor. Bienvenidas, bienvenidos. Mucha suerte en este evento y hasta la victoria siempre, compañeras, compañeros del mundo entero.